Música Yo tengo el alma entusiasta y así en verso le diré Yo tengo el alma entusiasta y así en verso le diré Un homenaje a la reina mata, la soberana del café Un homenaje a la reina mata, la soberana del café Bailando la cumbia y el tecón, a la reina le canto yo Bailando la cumbia y el tecón, a la reina le canto yo Linda mata de esto, porque cortarse quiero Linda mata de esto, porque cortarse quiero Bailando la cumbia cantaré, a la reina del café Bailando la cumbia cantaré, a la reina del café Bailando la cumbia Bailando la cumbia cantaré, a la reina del café Bailando la cumbia cantaré, a la reina del café Bailando la cumbia cantaré, a la reina del café Bailando la cumbia cantaré, a la reina del café Bailando la cumbia cantaré, a la reina del café Bailando la cumbia cantaré, a la reina del café Bailando la cumbia cantaré, a la reina del café Linda Matadeco, de cortarte quiero Linda Matadeco, de cortarte quiero Bailando la cumbia cantaré, Ana Reina del Café Bailando la cumbia cantaré, Ana Reina del Café Bailando la cumbia cantaré, Ana Reina del Café